La fachada de la Asamblea Regional de Murcia lucirá por primera vez en su historia un gran lazo rojo. Será el próximo domingo 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, en solidaridad con aquellas personas que sufren o han sufrido la enfermedad. El colectivo ha trasladado al presidente del Parlamento Autonómico la problemática de las personas afectadas por el VIH y su preocupación por el repunte de esta enfermedad, con 114 nuevos casos detectados durante el pasado año, la mitad de los cuales son diagnósticos tardíos. Los representantes del colectivo Galáctico se han puesto a disposición de la presidencia de la Cámara y de los grupos parlamentarios para informarles sobre sus reivindicaciones sobre esta y otras cuestiones que afectan al colectivo LGTBI.